En esta oportunidad, fuimos invitados por Action Energy, por el estreno de su documental Camino a la Victoria, que nos muestra las dificultades que tuvo que enfrentar Leonel Pernia a lo largo del TC2000. Antes de que empezara el evento, nos entretuvimos con juegos de carrera y flipper. Además de probar la exquisita comida preparada por la cocina de la empresa Spot, también pudimos admirar los vehículos, manejados en las carreras de 4 y 2 ruedas, y la presentación de su portal web, OnAction, donde podés ver el documental y los próximos que vienen, totalmente gratis. Ahora que sabes todo esto, prepárate porque muy pronto, subiremos entrevistas que hicimos en el evento.